Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa Porque tú me negaste la entrada a tu corazón Si de nada sirvió el condominio que en mi alma te hice Con paredes de puro cariño y cimientos de amor Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le digas Porque no hay quien no sepa que loca, tengo la razón Si mis fuerzas con mil sufrimientos te dieron el cielo Pero tú no valúes de lo grande de mi corazón Si me encuentras colgado de un árbol, verás en mi llanto brillar el amor Porque te de querer hasta muerto, más fuerte si en vida me diste dolor Música Que nadie nos moleste, que nadie nos interrumpa Cuando estamos llenando nuestras vidas de pasión Haz un letrero grande y ponlo afuera de la puerta Que diga que no hay nadie, andamos de vacación Desconecta el teléfono y el siembre de la puerta Apaga bien las luces y quita la dirección Y manda a los dos criados hasta el pueblo que hay más lejos Por jugos y cerveza, por tequila y por limón Que nadie nos moleste, que nadie nos interrumpa Cuando estamos los dos juntos, cuando hacemos el amor Que ya nos dejen solos, disfrutar nuestro cariño Disfrutar nuestra ternura, disfrutar nuestra pasión Ayer estuve platicando con tu novio Y si supieras todo lo que me contó Que este hecho loco por tu cuerpo tan bonito Que a tu figura le ha robado el corazón Y sé que tienes unas formas tan preciosas Que a tus caderas le despiertan la pasión Que a tu cintura es la cosita más preciosa Pero tu novio de un detalle se olvidó Nunca me habló del sol Que reflejan tus ojos y tu lindo pelo Nunca se preocupó Por hablar del color de tus lindos anhelos Y te confieso que al sacar la conclusión Ya no es ningún trabajo Se entiende claramente que a él solo le interesa De la cintura para abajo No te dejes engañar Dale ya su despedida Que hay un hombre por ahí Que por ti daría la vida Y te confieso que al sacar la conclusión Ya no es ningún trabajo Ya no es ningún trabajo Se entiende claramente que a él solo le interesa La cintura para abajo Ya me voy de tu lado Ya me voy para siempre Porque si aquí me quedo Puede ser muy fatal Si es lo mala que fuiste Ingrata y traicionera Mereces un castigo O tal vez algo más Haz de cuenta que nunca te conocí en mi vida Para mí eres desde ahora una cualquiera más Destrozaste Destrozaste mi vida Destrozaste mis sueños Los sueños que se tienen Cuando se ama en verdad Pero el día va a llegar Pero el día va a llegar Y hasta vas a llorar Porque todo se llega Y sabrás que se siente Que te pague otra gente Con tu misma moneda Échenle como siempre Mis terribles del norte Eso Música 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 ¿Por qué será que te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón? Música 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 Pero tu orgullo me hiere Porque no comprendes Mi triste pasión Música ¿Por qué será que no puedo Dejar tu cariño Y dejarte de amar? Música Música Si tu no estas a mi lado De pura tristeza Quisiera llorar Música No nos quieren Corazón Música Tu no puedes Comprender Música Música Nuestro orgullo Nos condena A sufrir Por su querer Música 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 Yo te quise con toda mi vida Yo te amé con locura y pasión Pero tu destrozaste mi vida Música Y mataste a mi corazón Música Música Es por eso que a veces quisiera Música Este mundo dejar de existir Música Música Olvidar esta pena que siento Música Porque agranda mucho mi sufrir Música Música Que le arranquen los ojos a mi alma Música Que le saquen la sangre a mi ser Música Que le diosito metiste la vida Música Para ya nunca volverte a ver Música Yo no quiero el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa Del cabo pobre nací Y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero me conformo con vivir queriéndote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrece es un amor a todo A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero hay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita Ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño tan profundo es el amor No quiero verte llorar No quiero verte llorar No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela Aunque me duele En el corazón No soy capaz de ofender No más por ser mexicano No me respetan las leyes Todos violan mis derechos Porque no tengo papeles Y me llaman el mojado Porque no soy residente Porque no soy residente No más por ser mexicano Me llevan Me llevan a la migración Y como un vil delincuente Me llevan a la prisión Y al cumplir con mi sentencia Me avientan Me avientan En los campos En los campos Y en la obra Donde no le entran Y en los campos Donde no le entra el moreno Con orgullo, porque soy hombre sincero. Échenme la tierra encima, porque me voy muy lejos de aquí. Traigo tristeza en el alma, traigo un nudo en la garganta. No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti. Entiérrame. Mujer en vina. Yo siempre te he de querer, no me importa lo que digas. Música Échenmelo. La mala suerte me dio la mano. Música Ya mi futuro se derrumbó. Música Llevo tres noches de estar tomando. Música Por una ingrata que me dejó. Música Música Me dijo que yo soy un borracho. Música Que vino al mundo por maldición. Música 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 Maldito vicio, me estás matando. Música Me estás llevando a la perdición. Música Música Solo tomando calmo mis penas. Música Mi último paso será el panteón. Música Música Cariñito mío, amor chiquitito, siento muy bonito aquí dentro de mí. Yo me desespero y por ti me muero, si por un instante no te vuelvo a ver. Música Echenle terrible ese norte. Música Música Cariñito mío, lindo cariñito, mi lindo amorcito, pronto ven acá. Habrá en el mundo, muchos cariñitos, pero como el tuyo nunca existirá. Música 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 Música